Hola muchachos, se ha hablado por estos días mucho, bueno, de tipo de tecnología o aviones que van y vienen. Rusia, miren lo que está haciendo, está repotenciando su poder aéreo basado en el nuevo cazabombardero Multirol SU-30SM2. Este cazabombardero tuvo algunas modificaciones importantes, por ejemplo, software y electrónica. Que le permite el uso de misiles y bombas diseñadas para armar especialmente al SU-35. Ojo con esa información. Además, usaría tecnología también de quinta generación del SU-57. También se le incluyó a este tipo de bicho el nuevo radar IRVIS-E, que es más potente que era tipo pesa. También heredó del SU-35, que le permite al SU-30SM2 detectar objetivos tanto terrestres como aéreos, desde una mayor distancia con cierta capacidad antifurtiva. También le permite alcanzar a este caza utilizar los últimos misiles largo alcance. El SU-30SM2 también recibió un sistema integrado de comunicaciones, intercambio de datos, navegación, identificación multicanal, desarrollado para el SU-57. Miren la información. Además de instalar a todos los aviones de combate, entre su ventaja permite que la aeronave y los drones comuniquen entre sí y mantengan un contacto de velocidad con el punto terrestre. Y también con el concepto de guerras modernas. En el marco de la visita a la base aérea de Kubanka, enmarcada en el Salón Militar Army 2023, se ha podido conocer que la Marina y la Fuerza Aérea de Rusia están recibiendo un lote avanzado cazamordero multirol, el ya mencionado, que fue solicitado en el año 2022. Producido en la planta de aviación de Urcus, que pertenece a la corporación de UAC, para el conglomerado ruso Roktex de Rusia. Los nuevos poderosos SU-30SM-2 son los más recientes en torno de los avanzados cazamorderos con que está reforzando sus capacidades militares Rusia. Como les dije anteriormente, serían 150 unidades a Rusia en servicio y se han producido 600 ejemplares de este tipo de cazas. Hay países como Argelia, la India, que actualmente poseen este caza multirol. Rusia también le incorporó y le modificó el cañón del SU-35S en uso ofensivo a este cazabombardero. Por eso le digo yo que tiene muchas cosas del caza SU-35. El famoso YSH-301 de 30 milímetros con 150 municiones de alto explosivos. Puede su peso máximo de despegue en forma horizontal serían 35,4 toneladas y su planta de propulsión confiere un total de 25 kilogramos de empuje. Tiene un alcance de 2.125 kilómetros por hora y tiene un radio de acción de 3.500 sin tanques auxiliares. Un poquito Rusia va en búsqueda de cierta forma de poder visualizar o tener un concepto más claro hacia dónde apuntar o lo que se quiere hacer. Hoy día con la demanda que tiene Rusia especialmente con Ucrania. Así que vamos a ver qué pasa con este caza. Rusia está sacando mucho, me llama mucha la atención, muchas cazas hacia atrás. MiG-29 y su variante. El SU y su variante. El SU hoy día es la panacea que tiene Rusia como caza de ataque y también como interceptor. Bueno, aquí los MiG-35 no han jugado ningún rol. Suena raro pero es así, que supuestamente el MiG-35 iba a ser uno de los cazas más modernos. Pero bueno, son cosas que han sucedido dentro del concepto ruso. Y ahora vemos el SU-30. ¿Qué les parece a ustedes?